La gran batalla va a estar en el Tribunal Constitucional y creo que ahí va a tener que haber un sólido equipo jurídico más los testimonios de parlamentarios más el compromiso que yo espero el gobierno coloque todo su capital político, el gobierno de Chile para este proyecto impulsado por la Presidenta Bachelet y no haya duda alguna en defenderlo en esa instancia que se diga lo que se diga va a dirimir las controversias que no quedaron resueltas en su trámite en el Congreso particularmente algunas causales que son las que la oposición quiere impugnar y que obviamente están en riesgo en ese Tribunal Constitucional